Vámonos con nuestro tercer segmento del día de hoy y como les digo, me siento muy complacido de estar el día de hoy aquí con mi amigo, gran amigo, hermano pues del alma, de verdad, Alex Flores, una persona que de verdad admiro mucho en el tema de todo lo que es educación financiera y su visión, de cómo él de verdad, es una compañía que se está enfocando en educar a la gente, en traerle esa información de valor y pues qué mejor que se alinee con este equipo de profesionales que estamos haciendo lo mismo, así que bienvenido Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, contento, aquí listo para compartir con toda la audiencia. Bueno, yo quiero dar un poquito de testimonio porque digo, mira que cuando yo empecé a entender todo lo que son estos programas de educación financiera, esto es algo que cambió mi vida, Alex, la verdad, esto es algo que yo entendí, a pesar que soy administrador de empresas, especialidad de finanzas, todo el tema, pero olvídate, o sea, el administrar sus finanzas personales, eso es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, y es por eso que el día de hoy, para mí, yo digo que ese es un punto clave y vamos a hablar acerca de los cuatro pilares del ahorro, que yo pienso que ese es un tema clave. Totalmente, en definitivamente yo puedo ser igual testimonio a mí, para mí cambió mi vida cuando entendí no solo la importancia de los ahorros personales y hoy en día la información está disponible, lo que pasa es que hay que buscarla y después hay que obviamente aplicar la información. Sin embargo, aparte de los cuatro pilares, vamos a recomendarles el libro que tenemos, se llama Rescatando Nuestro Futuro. Puedes acercarlo a la cámara. Aquí lo vamos a poner para que lo vean. Rescatando Nuestro Futuro. Vamos a Rescatando Nuestro Futuro. ¿Qué les parece? Finanzas 101. Finanzas 101. 101, ¿no? 101, 101. Más de mil. Un millón. Más de un millón, sí. De copias empresas. Estoy viendo mal, estoy, y eso que estoy con anteojos, ¿no? Principios básicos para construir una base financiera. Oye, es interesante. ¿De dónde lo conseguimos ese librito? Este libro lo vamos a estar regalando a los diez primeros que nos contacten. Totalmente gratuito. Aquí que lo escriban aquí en la red. Se los podemos mandar, claro que sí, se los podemos mandar por medio y lo van a recibir y este libro va a ser el soporte de lo que vamos a estar hablando hoy. El día de hoy. Por direcciones. Bueno, déjenme uno aquí asegurado ya. Perfecto. Bueno, listo, perfecto. Pero bueno, lo primero y más importante aquí es, ¿cómo voy a descubrir, Arles, yo cómo sé cuando estoy malgastando mi dinero? ¿Cuál es la banderita roja que dice, aquí me estoy yendo para el lado que no es? Bien. Bueno, esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Será que malgastamos nuestro dinero? Y todo comienza con creencias. ¿Qué tan buen administrador soy y qué tan mal? Ahora, podemos pensar que somos buenos administradores, el cual es importante, pero al final son los resultados los que buscamos. Entonces, a fin de mes yo tengo que ver mis cuentos, a ver si logré ahorrar algo de dinero. Para descubrir los verdaderos desperdicios de dinero, tenemos que aprender una contabilidad simple. Una contabilidad que sea simple, sencilla. ¿Y esto cómo se hace? ¿Qué les parece? Tomamos una hoja en blanco, vamos a decir, y empezamos a anotar todo lo que compramos diario. Muy bien. Perfecto. Entonces, imagínate, compras un café, le vas a poner, si lo pagaste con tarjeta de crédito, o cash. Si lo pagaste con cash, me explico, con tu tarjeta de débito. Tarjeta de débito y cash va a ser casi lo mismo. Lo mismo. La cosa es que tienes que empezar a escribir. Ok. Y no se puede gastar a menos que no se escriba. Si no se escribe, no se gasta. Ok, ya. Esa es la regla. Ahí empieza. Ya. ¿Por qué? Piensa en esta manera. ¿Tú crees que las empresas, las grandes empresas, tienen contabilidad? Sí. Claro que sí. No, sí, claro. ¿De cuánto entra y cuánto sale? Sí, debe haber y saldo. Así. Debe el haber y saldo. Correcto. Ok. Tu casa es una pequeña empresa o una gran empresa. Hay que verlo de esa manera. Es lo mismo. Ok. Lo que pasa es que nadie sabe cuánto entra o cuánto sale hasta el fin de mes. Para entonces es como demasiado tarde. La contabilidad se debe hacer diaria. Por lo cual entonces el consejo es empezamos a anotar todos los días, todos los días. ¿Qué vamos a descubrir ahí? Vamos a empezar a descubrir. Que sabemos escribir. Aparte que sabes cómo escribir, buena. Ya aprendí a escribir. Pero aquí vas a descubrir, vas a descubrir todos tus desperdicios de dinero. Porque ahí te vas a preguntar si gastaste tu dinero inteligentemente. O sea, al final del día el problema no es gastar. El problema es que gastamos sin inteligencia. Por ejemplo, los ricos gastan. Sí. Correcto. Pero mira la condición de ellos. Ellos gastan para deducir impuestos. Ah. Eso sí. A vistas es diferente. Eso sí. Entonces ellos están más despiertos que cuando gastan. Saben que si pueden deducir los impuestos, entonces actualmente actúan. Vamos a decir. Pero cuando no tienes contabilidad y no sabes qué es lo que estás gastando. Y no tienes nada anotado. Es más, si yo te pregunto ahorita a ti. ¿Te acuerdas que compraste el sábado? No. ¿Viste? Exacto. No. Imposible. No, ni me acuerdo. No, pues yo tampoco me acuerdo. Compré tantas cosas que hice. Exacto. Y ahora que es más fácil. Hájale la hojita a Jorge ahorita. Sí, hablamos a dejar la hoja. Árlex también dijo que no se acordaba. El librito, el librito. Déjeme ese libro, por favor. Y ahora con Amazon, imagínate. O sea, con todas las aplicaciones para gastar. A un solo clic. Sí, es cierto. Yo acabo en la mañana de hacer varias compras y por Amazon. Claro. Es conveniente, obviamente, porque te ahorras tiempo y todo lo demás. Pero al final del día tienes que llevar tu contabilidad. Ese es el primero. Muy bien. Una contabilidad que puedas entender. No lo tienes que hacer para el resto de tu vida. Una vez que ya el dinero esté a tu favor, que ya veas un flow de dinero bueno, que te empieza a rendir tu dinero. Bueno, entonces probablemente ya no lo vas a necesitar hacer porque ya creaste el hábito de ahora tomar decisiones inteligentes financieras. Excelente. Y más porque muchas veces gastamos dinero en cosas diario, cosas pequeñas. Haz de cuenta un café. El café. No sé, son cinco dólares. Seis dólares, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos puede reflejar el remover un gasto de esos y tal vez empezar a manejarlo de una manera diferente? Ok. Segunda, entonces vamos a entrar al segundo punto. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el segundo punto? Correcto. ¿Cuántos creemos aquí que desperdiciamos unos seis dólares sesenta al día, sin darnos cuenta? Yo desperdicio un poquito más. Un poquito más. Sí, mucho más. Sí. Pero lo vamos a dejar en seis sesenta. Oye, vamos a poner seis sesenta. Un café de Starbucks. Siete dólares. Sí, el Starbucks es lo que más o menos. Que no me doy cuenta porque obviamente no tengo contabilidad. Y nos tomamos a veces hasta dos cafés. Puede ser. Yo digo que la mayoría de personas desperdician diez dólares al día. Más o menos. Y no saben. Ok. Todavía. Porque todavía están cegados. Pero este es el punto. ¿Qué pasaría si yo dejo de gastar esos seis dólares sesenta y los comienzo a invertir, y los pienso a un diez por ciento promedio que se puede lograr a largo plazo? Obviamente. ¿Qué tipo de resultados crees que voy a tener en diez, veinte, treinta años? Porque ahora el segundo pilar es pensar que el ahorro es a largo plazo. Porque los latinos, en mis quince años de experiencia, ¿qué es el problema? ¿Cuándo ahorramos exactamente? No estamos pensando en el largo plazo. No. Es que no venimos de esa cultura. ¿En qué momento empieza un largo plazo? Cinco años, diez años, quince años, veinte años. Buena pregunta. ¿Cuánto es largo plazo? Necesitamos empezar a ver si lo extiendo. Espérame. Es que yo tengo un primo que exactamente me hizo la pregunta quince años atrás cuando comenzó. Y dice, bueno, ¿y cuánto es largo plazo? Para él en ese tiempo me dijo que tres años era largo plazo. Eso depende, ¿me explico? Todos tenemos un diferente concepto. Porque escuchamos largo plazo, pero ¿cuál es la definición? La definición correcta es largo plazo es veinte años en adelante. Veinte años. Veinte años para arriba. Ahora, tus hijos, mis hijos tienen largo plazo, ¿sí o no? Nosotros ya casi no. Bueno, tal vez algunos, pero el punto es que todos un día tuvimos largo plazo. Sí. Mis hijos tienen uno cinco, otro tiene ocho. Imagínate si le aplico la regla de largo plazo de veinte años. Seis puntos sesenta por treinta días. Aquí te va. Doscientos. Por doce meses, por veinte años. Wow, estamos hablando de casi cuarenta y ocho mil dólares. Espérame, aquí te va. Ah, ok, 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 listo. Más de los intereses. No está bueno tu cálculo. Sí. Ese es el principal tuyo. Claro, más si no ganaras nada. Si no ganaras nada. Ahora, en diez años, mira tu resultado. A ver. Cuarenta y dos mil dólares en diez años. En veinte años, mira tu resultado. Ciento cincuenta y un mil dólares. ¿En veinte años? En veinte años, ciento cincuenta y uno. En treinta años, cuatrocientos treinta y cuatro mil dólares. Casi medio millón de. Con una gotita de siete dólares cada día. Claro. Entonces, aquí va el punto de largo plazo. El latino, la mayoría de nosotros, bueno, llevo más de veinte años en Estados Unidos. Tú eres de Honduras. Soy hondureño. Muy bien. Pero llegué en el verano del noventa y cuatro, ya más de veinte años. Cuando estaba de moda, sopa de caracol. Ahí mero. Entonces, entonces, pensemos de esta manera para que entendamos un poquito por qué el tiempo es, o sea, el largo plazo, el tiempo es un factor muy importante a la hora de invertir como segundo pilar. Una vez que tienes claro el concepto de largo plazo, pregúntate esto. La mayoría de latinos asumimos que sabemos ahorrar, pero el problema es que pasan los veinte años y no tenemos los ciento cincuenta mil dólares. Sí. Pasan los treinta años y no tenemos los cuatrocientos mil dólares. Pero sabemos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sabemos. O sea, el saber no es suficiente, sino es accionar. Acción. Ok. La acción. Tomar acción. Tomar decisión, señoras. Tomar acción inmediatamente, lo más pronto posible. El dinero tiene algo que se llama el efecto compuesto. Ok. ¿Cómo es eso? Bueno, el efecto compuesto viene, como dicen aquel dicho, el dinero jala dinero. El dinero hace más dinero. A ver, te explico. Bueno, imagínate un diez por ciento de mil dólares son cien dólares. Sí. Pero un diez por ciento de cien mil son diez mil dólares. ¿Viste la diferencia? Sí. Es un promedio de ochocientos dólares mensuales. Ahora, el problema es que queremos ganar los diez mil dólares con los mil dólares. Y no funciona. No, no va a funcionar así. No funciona. Entonces, una vez que entendí largo plazo, voy a crear momentum. Momentum significa que tengo que llegar lo más pronto posible a mis primeros cien mil dólares. Cuando ya tengo mis primeros cien mil dólares trabajando para mí, ahora el momentum, ahora está conmigo, el efecto compuesto. Ahora sí. Ahora sí. Arlix, sé que estás dando o están teniendo ustedes reuniones virtuales. Correcto. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿A qué teléfono? ¿Algo? Perfecto. Miren, el teléfono, ¿lo damos, Freddy? Sí, el teléfono es el 832-653-4410. Una vez más, 832-653-4410. Ahí pueden preguntar acerca de todos los cursos. ¿Eso es free? ¿Eso es gratis? Sí, totalmente. Todos los días, todos los días, cursos de educación financiera. ¿Todos los días? Y todo el mundo, ¿ah? O sea. Ahorita, el taller número uno, que es donde me estoy enfocando ahorita, que es el taller está basado en simplemente crear una cultura de ahorros. Ahí ustedes no van a, no se habla de empresas, no se habla de productos financieros. Cultura de ahorros. Pura cultura de ahorros. Ajá. ¿Cómo ahorrar dinero? Comenzando primero con el orden, el segundo, la creencia, el orden, y viene el tercero. Una vez que empiezas a tener dinero, ¿qué vas a hacer? A invertir. Tienes que enfocarte a crear activos. Claro. Vamos a invertir. Entonces, hay que definir la diferencia entre activos y pasivos. Correcto. Cuando empezamos a contener dinero, la mayoría de latinos compramos más que todo pasivos. Sí. Y acuérdate de la definición. Y los pasivos son deudas, muchas veces, ¿no? Pues los pasivos prácticamente son deudas o no crean dinero. Exacto. Algo que genera un gasto. El pasivo es lo que te genera dinero. Has hecho la tarea. No, hombre, yo así me la hice completa. Estoy en mi proceso. Sí. Este es el tercer punto. Total. Eliminar pasivos para crear activos. Activos. Muy bien. Eso lo vamos a aprender en el taller. Hay que entrar al taller para definirse y entender bien qué son activos, qué son pasivos. Ahora, hay buenos pasivos que se pueden convertir en activos a largo plazo. En activos, claro. ¿Me explico? Pero tengo que tenerlo claro. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Un carro nuevo será un activo o pasivo? Bueno, depende cómo lo uses. Si lo usas para... Es un pasivo. Depende. No sé. Si le pones ahí que trabajes de Uber y pones un conductor, quizás puede ser un activo. No lo sé. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Siempre va a ser un pasivo. Los carros. Siempre va a ser un pasivo. Entonces, allá, un carro sí se considera un activo en nuestros países. Pero acá es un pasivo o una herramienta de trabajo, vamos a decir. Me está ganando el tiempo. Tenemos 10 segundos. Perfecto. Arlex, que te llamen al 832-653-4410. Y vamos a poner los links de los cursos abajo de nuestro programa. ¿Ok? Muchísimas gracias, Arlex, por venir. Y bueno, no se me van porque vamos a ir con una serie de educación financiera. Muy importante para ustedes. Adiós. Gracias.